bienvenidos y bienvenidas al canal del mostrador que estamos aquí en este día de la raza día de feria el gran baile un par de cocinas de aquí, son las chicas de la estudiantina barbacoa, esta es una barbacoa diferente, es una barbacoa caldosa, muy rica y aquí barbacoa no, son carnitas, pan calientito, de Tlaxcala este tipo de duches se vendían mucho en las ferias de este lugar, de esta zona miren, cucharas de madera natural, y estos son de los árboles de por aquí cerca aquí hay mucho árbol y mucha madera como ya es temporada de frío, es temporada de chamán toda la loza aquí es de todo y las cobijas ni se diga, más en temporada de frío lo que quieran todo en metal allá adentro está la mera fiesta de aquí del lugar aquí está, un toque, un toque, una barbacoa caldosa, con el interno aquí está, un toque, un toque, y un caldosa, que un hiempable ¿Vamos a las tres limpiezas a voladores? Sí. Sí, claro, está bien. Para servir con el reino. Claro, claro. Está bien. Sí, claro, está bien. Sí, claro. Sí, claro, está bien. Sí, claro, está bien. Sí, claro. Sí, claro. Sí, claro, está bien. Sí, claro. Sí, claro, está bien. 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 Sí, claro. Sí, claro, está bien. Sí, claro, está bien. Sí, claro. Sí, claro, está bien. Sí, claro. Sí, claro, está bien. 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 Sí, claro. Sí, claro, está bien. Sí, claro, está bien. Sí, claro. Gracias por ver el video. 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 Sí, poderosa. Y la Jeep de seis cilindros, obviamente. Gracias. Este es el canal del Mostrador G. Hasta la próxima.